Gloria a Jesús, Dios les bendiga. Con ustedes nos tomaron Carlos Torres con la lección de hoy. Dios les bendiga a todos los hermanos. Dios les bendiga de manera especial. Ya es un privilegio, ya estamos esperando el día jueves. No solamente para dar la clase, sino para también escuchar y aprender de los demás maestros. Y realmente pues creo que ha sido de edificación a nuestras vidas. Y hemos tocado, creo que van a ser 13 clases hablando acerca de Jesús. Tenemos un cuadro mucho más claro sobre lo que es a través de la Biblia, la vida de Jesús. Yo puse una foto ahí, una foto sumamente hermosa. Y en esa foto que tengo en la presentación, ahí dice bienvenidos a nuestra escuela bíblica virtual. Ahí incluye a todos los amigos, los que están fuera en Estados Unidos, a Tito que está por allá por Massachusetts. Y bueno, todo ese grupo de hermanos que de una manera u otra nos siguen y participan con nosotros. Para mí es un privilegio grande esta mi última escuela bíblica de este año. Y realmente pues quiero decirle que yo la he disfrutado grandemente mientras la he estado preparando. Yo disfruto las cosas primero. Yo me las disfruto bien. Y como dijo Ariel, hace como dos años atrás, se me asignó una parte de mí la iglesia, del Gesemaní, hablando las etapas de Jesús en sus últimos días. Y yo aquella, fue una experiencia muy grata porque realmente aprendí mucho. Aprendí mucho en esa, buscando información. Y ya que había tenido el privilegio, él dejó a él no hacía mucho tiempo. Y me sirvió la información que adquirí allí, que recibí allí, que aprendí y vi. Me sirvió mucho, de muy bien para preparar esta lección. Pero vamos a dar, vamos a comenzar con esta, la primera slide. Vamos a presentar. La clase tiene como tema, como hijo del hombre, Jesús, el siervo sufriente. Un tema muy, muy hermoso. Muy hermoso. Sí, sí. La lección 24, diciembre 10, 2020. Lectura bíblica, Isaías 42, verso 1. Isaías 53, del 1 al 5, verso 8 y 9. Y la afirmación fundamental. Jesús, como el hijo del hombre, es el siervo sufriente. De Jehová, le dará su vida para obtener redención de la humanidad. Y el versículo para meditar. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Isaías 42, verso 1. Puede pasar a la próxima presentación. Y están los objetivos, como maestro, pues uno siempre busca cómo, los objetivos, cómo alcanzar y cómo llegar, ¿verdad? Pues, aquellos que se ponen a la enseñanza. Uno, conocerá las profecías de Isaías en torno a los sufrimientos del siervo de Jehová. Dos, identificará cómo las profecías describieron con anticipación los sufrimientos del Hijo del Hombre en su sacrificio vicario por la humanidad. Tres, valorará el inmenso amor del Verbo encarnado por su creación. Y lectura bíblica. La lectura bíblica, vamos a leerla ahora. Un poquito larga, pero vamos a ver que la lectura para que los hermanos puedan dar seguimiento a lo que vamos a hablar. Isaías 42, verso 1. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Verso 2. Subirá cualje nuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Verso 3 de 53. Después, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y el 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra faz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El verso 9 dice, y se despuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pueden pasar a la próxima presentación. Realmente, si nosotros leemos con calma esos versos, podemos ver realmente cómo describirse ahí a los sufrimientos y padecimientos del Hijo del Hombre, el Cristo. Realmente, uno analiza muy detalladamente. Si uno pudiera, ¿verdad?, poder explicar, detallar todo eso, pero al tiempo más nunca daría. Vamos entonces, vamos a la introducción. Dice, la más grandiosa de todas las profecías mesiánicas, en las escrituras del Antiguo Testamento Hebrea, concerniente al advenimiento del Mesías, se encuentra en el capítulo 53 del libro de Isaías. Se describe Isaías, no hay otro profeta, no hubo otro profeta que pudiera describir con tanto detalle lo que Cristo iba a padecer. Con lujo de detalle, todo, todo, todo el sufrimiento de él lo describe. Esta sesión de los profetas, conocida como el siervo sufriente. Vamos un poquito sobre eso. Es lamentable que los jaminos modernos del judaísmo creen que el siervo sufriente del capítulo 53 de Isaías se refiere tal vez a Israel o a Isaías mismo o aún a Moisés o uno de los profetas judíos. Pero es claro que Isaías habla del Mesías, como muchos antiguos jaminos concluyeron. Mesías enviado, anunciado por Dios y anunciado por los profetas. Como que hay una contradicción en el sentido que dice primeramente que los jaminos modernos, los de este tiempo, no creyeron que aquel que vino, que vino, fue el Cristo, que el Cristo era el Mesías, el siervo sufriente. Sin embargo, los judíos, de mucho antes de su venida, veían que era un un Mesías, un profeta que venía y que iba a padecer todos los sufrimientos que que Isaías profetizó. En el segundo verso de Isaías 53 confirma esto claramente, dice la figura crece como un renuevo, como una raíz de tierra seca. El renuevo que aparece es más allá de toda duda razonable, una referencia al Mesías y de hecho es una referencia mesiánica, según Isaías y otros en otras partes. Bien claro, vemos que habla de la raíz, el renuevo, prácticamente cuando hace la última clase que yo creo que presentamos, se dio hace como un mes, mencionaba el Salmo 89. En el Salmo 89, era un Salmo que se cree que fuera para coronar los hijos de David, los reyes, sucesores de David. Hay un diálogo entre Dios, el escritor, con la nación. Y en ese diálogo, una de las cosas que le advertía a Dios, que Dios iba a cumplir el propósito divino que había prometido a David, ese pacto que hizo con David. Pero no necesariamente con la descendencia de David, porque si ellos pecaban y se apartaban, Dios ya había proveído un plan para enviar al Mesías para restaurar ese reino milenial que tanto las escrituras han presentado. Bueno, vamos a la próxima presentación. La dinastía David iba a ser cortada en juicio como un árbol caído, pero si había prometido a Israel un nuevo getoño, su lidia del tocón, como dicen los del campo, de ese tocón seco ya, de ese tocón, de ahí Dios iba a levantar un rey. Y más allá de toda duda, el siervo sufriente, de Isaías 53, se refiere al Mesías. Él es aquel altamente exaltado a quien los reyes cejarán su boca. El Mesías es el genuevo que surgió de la caída de la dinastía de David. Él se convertirá en el gen de reyes. Él proveyó la última expiación. Cuando hablo de la última expiación, el judío acostumbraba todos los años llevar un cordero en la Pascua. Se sacrificaba por él y por la familia. Primero el sacerdote tenía que sacrificar uno por él antes de los demás sacrificios. Y ahí todo eso iba anunciando la condición del pueblo, que año tras año tenía que haber un sacrificio, pero de un animal inocente, un cordero. Y Cristo como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53 debe ser entendido como una referencia a la venida de Egei Davidico, el Mesías. Egei Mesías fue profetizado que sufriría, moriría para pagar por nuestros pecados, para después resucitar de nuevo. Isaías profetizó el advenimiento de la era mesiánica, anunciada por Dios, que se sentaría en el trono de David para siempre. Un rey mesiánico descendiente de David. Israel está esperando a ese rey que venga, que se establezca el reinado de David y que las tierras van a ser repartidas de nuevo, conforme nos dice el libro de Isaías. Y algo, un dato curioso es que todas esas tierras, cuando sean repartidas, cuando venga el rey, el rey Mesías, Jesús, todas van a dar hacia el mal. Todas van a llegar hacia el mal. Ellos están esperando ese día glorioso. Donde la nación de Israel va a pasar a disfrutar lo que se conoce, el reinado milenial que Dios le prometió y lo ha de cumplir. Según la profecía mesiánica, el siervo de Jehová es aquel que aparecería como el hijo del hombre en la persona de Jesús, ejecutando su misión a un pueblo rebelde, cuando hablamos rebelde de Israel, que los rechaza y no les reconoce como Mesías, como el hijo de Dios. A pesar de todo eso, hay muchos judíos que se están convirtiendo a Cristo. Entre ellos está el grupo mesiánico y otros grupos más que están convirtiéndose, reconociendo a Cristo como que realmente fue el Mesías prometido. Voy a hablar un poquito encima del vocabulario rapidito. Cetro, preminencia en algo, bastón de mando que utilizan como distintivo ciertos dinatarios como los reyes o embajadores. Siervo de Jehová, título que Jesús tomó del Antiguo Testamento, especialmente de Isaías 40 al 55. Isaías que trata de manera excepcional al siervo de Jehová y la gran obra que Dios quiere que él realice. Estamos esperando, ellos están esperando todo eso, el cumplimiento. Cristo cumplió la primera parte, vino y fue rechazado por su pueblo. Las consecuencias todos lo conocemos. Cristo vino a salvar la humanidad, reconciliar el hombre caído con Dios. Y vamos entonces a hablar sobre la ungido. Procedimientos que consisten en frotar o untar a una persona generalmente con aceite de oliva y especies aromáticas. Cuando se fue a ungir a Arón, se prepararon una especie que están en uno de los libros de Euteronomio, no recuerdo si es número, Euteronomio, que está ese aceite de la unción. ¿Cómo se prepara? Específicamente para esa unción. Se le echaba sobre la cabeza, le bajaba por la barba de Arón hasta llegar a sus vestiduras y llegar a sus pies. Lo compara con el monte de Sion, el monte, como el monte de, el monte que está arriba en el Líbano. Dice, ungido, ajá, perdón. Si se ungía a los sacerdotes, ella como señal de distinción oficial a cargo. Aflicción, acción y efecto de afligirse, sentir dolor que causa tristeza o angustia y sufrimiento físico. Vicario, la palabra vicario que vamos a hablar mucho de Cristo, el vicario, que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. Mire qué interesante, hermano, sustituye a alguien en sus funciones. ¿Qué fue lo que hizo Cristo allí en el Calvario? Prácticamente Cristo sustituyó la posición nuestra, lo que merecíamos nosotros. Muerte, el justo murió por los injustos. Vicario, la primera parte del bosquejo, las características del siervo de Jehová, Isaías 42, 1 al 6. La A, por su obediencia a la voluntad de Jehová, cumplirá toda justicia. Verso 42, 1. Se cree que Isaías estaba emparentado a la familia real, poseía alta formación literaria, tenía una estrecha vinculación con la aristocracia. En otras palabras, tenía el privilegio de pasearse por los palacios. Fue llamado a ser su ministerio profético en una visión mientras estaba en el templo. Aparece en el capítulo 6 de Isaías, la muerte del rey Usías. Llegan muchos a pensar que llevó a una crisis en Isaías que se refugió en el templo buscando porque había descifrado todas las esperanzas en Usías. Y ahí es que tiene la gran experiencia y llamado en el capítulo 6, gloriosa. Isaías conocía la triste condición espiritual del pueblo de Dios, maurreinado de los reyes malmados. Isaías compartió o vivió en el periodo de cinco reyes. Manasés, el cruel Manasés, que fue uno de los más pecadores y perversos. Fue el último. Isaías 42 da a conocer el propósito redentor divino a través de la obra realizada en la persona del siervo de Jehová. Las características que éste posee serán un reflejo de la unción del Espíritu Santo que la acompañará en todo tiempo. Jehová presenta a su siervo como un escogido, el cual tiene complacencia. Se destaca cómo Jehová sostendrá a su ungido por medio del Espíritu Santo. Vamos a la próxima presentación. La verdad será el cetro de Jesucristo, 42, 2 al 6, parte B. Isaías 42, 1 al 9. En esos versos 1 al 7 de este capítulo se encuentra el primero de los cuatro poemas designados con el nombre de cánticos o cantos del siervo sufriente. El segundo viene siendo en el capítulo 49 del 1 al 6, el próximo sería el tercero capítulo 54 al 9 y el último del capítulo 52 del 13 hasta el 53 beso dulce. El cántico en forma de cántico fue que trajo Isaías esa profecía tan concerniente al siervo de Jehová sufriente. En estos poemas se describe al siervo como un profeta elegido y llamado por Jehová, lleno de su espíritu, enviado a cumplir una misión. El beneficio no solo de Israel, sino de todas las naciones. Para llevar a cabo su misión debe afrontar muchísimos padecimientos, pero el Señor lo sostiene con su poder y al final lo eleva a una dignidad tal que provoca la admiración de los reyes y las naciones. Isaías 52, 13 al 15, en otro testamento cita repetidamente estos cantos del siervo sufriente. Los interpreta como una anticipación profética de la persona y obra de Cristo. Se encuentran tanto en Mateo 18, 8, 17, Hechos 8, 32 y 33, Jovano 15, 21. Bueno, podemos pasar a la próxima presentación. El siervo escogido por Dios, Isaías 42, 1 al 5. Cumplimiento. Esas citas bíblicas que están ahí, vamos a ver el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mateo 12, 15 dice. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos le siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Y el 17. Esto fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y clamaré justicia a las naciones. El 19 dice. No discutirá ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada. Ni apagará la mecha que apenas arde. Consciente al pueblo, la condición de Israel. Hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Qué hermoso, ¿verdad? Así que aquí el Señor le ordena a todas las naciones poner su enfoque en Jesús. Por eso es que el Evangelio es predicado en todas las naciones. El Mateo 20, 28 dice. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de mucho. Gloria a Dios, porque ahí estamos incluidos nosotros. La próxima presentación. Isaías 42, 6 dice. Luz a las naciones. La misión de Mesías a Valquería llevar el pacto de salvación tanto a gentiles como a judíos. Pero ya la salvación no es absoluta como ellos creían los judíos simplemente para ello. Con la sangre desamada de Cristo en la cruz del Calvario. Allí nos dio la oportunidad a aquellos que no la merecíamos como nosotros. Simplemente por el acto de fe, creer en ese sacrificio y en su sangre que desamó para reconciliar un hombre caído con el Dios en los cielos eternos. Qué grande privilegio haber sido revelado por Dios esta palabra tan gloriosa que nos ha cambiado y nos ha transformado. Sería un pacto establecido por gracia. Fíjense que este pacto de Cristo fue por gracia. Nadie merece nada. Todo es por la misericordia y por la gracia de Dios que nos quiso alcanzar. Abarcando a toda la humanidad donde Jesucristo sería el mediador de ese mejor pacto. Prometido a la escritura del Antiguo Testamento. Zacarías describe la primera venida del Mesías sentado sobre un pollino lleno de gracia y de humildad. Zacarías 9, 9. Cumplimiento lo vemos en Mateo 21, 7 en adelante. Dice y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y los que iban detrás aclamaban diciendo Osana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Qué texto bonito, tan clave y tan preciso. En ese momento, la multitud de Jerusalén estaba llena por las fiestas que había. La fiesta de Pascua. Por esa fiesta grande estaba la multitud de Jerusalén cuando Jesús estaba montado en un pollino. Característica de los reyes cuando iban a ser coronados como rey. Igualmente que dice árboles, pero otras versiones dicen ramas. Y las ramas eran ramas. Dice también ramas de árboles, pero dicen ramas de palmera. ¿Por qué de palmera? La palmera de dátiles. Porque era la costumbre utilizar las palmas de los dátiles para tirarlas, reconociendo al Mesías, al rey que venía. Qué bonito, Osana, el hijo de David. Hasta ellos reconocieron que era el hijo de David, de la descendencia de David, que era el tronco, la raíz que nació de ese tronco caído. Vamos a la próxima presentación. Dos, la importancia de la luz y la manifestación del brazo de Jehová. Isaías 53, 1 al 3, dice. Expectación ante el anuncio y el brazo de Jehová. Durante mucho tiempo el pueblo de Jehová había estado esperando a la llegada del Mesías. La idolatría con la cual Israel y Judá habían pecado contra Dios. Ambos reinos, tanto el norte como el sur, habían sido despojados de la gloria de Jehová. Y fueron subyugados, tanto por los asidios como por los babilonios. El pecado separó a la nación de Israel de Dios. Y por consecuencia, lo que Dios le habló a través de los profetas de Moisés, iban a ser esparcidos cuando pecaban contra Dios. Como resultado, vivieron una época de desesperación, a ver su tierra desolada. El templo de Jerusalén destruido y muchos fueron llevados al exilio. Qué dura experiencia. Muchas veces las malas experiencias son las que nos permiten abrir los ojos y reconocer la grandeza y el poder de Dios. Que en él encontramos nosotros el refugio divino. Siempre está presto para ayudarnos. Durante la época del exilio babilónico, los judíos añoraban el antiguo esplendor que habían tenido bajo el reinado de David y de Salomón. Ellos añoraban esos tiempos. Ya habían perdido la libertad. El lugar de adoración había sido destruido. Y ahí es que surgieron ese periodo de tiempo en la sinagoga, buscando dónde reunirse los sábados para compartir algo de la palabra y aún las necesidades entre ellos. El profeta pregunta, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vamos a la próxima presentación. En esa pregunta se puede apreciar el abismo existente entre la revelación dada por Dios y la actitud de los receptores, ya que ellos predominaban la incredulidad y la desesperanza. El pueblo estaba en un caos de desesperación y de angustia que Dios le envía al Mesías y no pudieron reconocerlo ni entenderlo. No lo esperaban a la manera que ellos lo creían. Esto sucede especialmente cuando los seres humanos desean que Dios responda a sus necesidades como ellos anhelan, no conforme a la voluntad de Dios. Dios es quien ejecuta conforme a su propósito, a sus planes. Nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos tener la vista tapada a tal extremo que no podamos ver los tiempos que estamos viviendo y el cumplimiento profético. Que ya a este mundo no le queda tanto. No tanto a pesar de la rebeldía e incredulidad de los hombres. La misericordia de Jehová permanece fiel y el brazo de Jehová. Está extendido para bendición y no para castigo. Aunque Dios los liberó del cautiverio de Babilonia, Babilónico. Ellos continuaron violando los mandamientos de Jehová y fueron conquistados por los ejércitos romanos. Creo que cerca del año 38 antes de Cristo, Jobar conquista la zona de Palestina, lo que es esa área del Medio Oriente. Cuando Jesús hizo su aparición como el hijo del hombre, todos los que creyeron en su mensaje y abrazaron como el mediador de un nuevo pacto, fueron redimidos por su sacrificio vicario, ocupando mi lugar y el tuyo. Y tuvieron acceso a la presencia de Dios o hemos tenido acceso a esa presencia. La actitud de los espectadores ante la aparición del siervo de Jehová. Isaías 53, 2 al 3. Jesús apareció en medio de Israel con un mensaje de esperanza, pero con la aparición no de un rey libertador. Muchos de ellos esperaban un libertador, un rey que conquistara y que dominara, le quitara el yugo romano. No, más sin embargo, no había sido el propósito divino de Dios, no entendieron, sino como un rey nuevo que brotaba de un tronco seco que estaba en tieja seca, árida en gran manera. Los evangelios identificaron a Jesús como el siervo sufriente, enviado por Jehová a traer gerención a través de sus sufrimientos y sacrificio. El profeta Isaías hizo una descripción de cómo el pueblo recibiría el siervo de Jehová y dijo. Fíjense cómo Isaías dice en el capítulo 53, versículo 2 al 3. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Isaías 53, 3. Muchos de los espectadores lo vieron con desprecio. Lo más incrédulo, se burlaron de él. La próxima presentación. Jesús, a pesar de ser ungido por el Espíritu Santo como profeta, como rey y sacerdote en su primera venida, en su un holde, siervo sufriente. Sería despreciado, escarnecido, humillado, rechazado por su pueblo. Los sufrimientos, en la parte 3, los sufrimientos del siervo de Jehová. Isaías 53, 4 al 10. Yo les recomiendo a los hermanos y amigos que el que tenga dado un repasito a estos capítulos desde 42 al 55 de Isaías. Y meditar profundamente en ello, porque vamos a ver realmente la obra de Cristo y el sufrimiento que pasó. Ah, el siervo sufriente como vicario de la humanidad, pagando el precio a nosotros. Los pasajes de Isaías 52, 14, verso 15, dice. Y 53, 2 al 12. Expresan la naturaleza vicaria y redentora del siervo de Jehová. Hay regocijo y esperanza en nuestros corazones al saber que esa proyecía tuvo cumplimiento en la persona de Jesús. El hijo del hombre. Lamentablemente soportó humillaciones. El desprecio de la gente que le rodeaba. Y todos estos sufrimientos fueron el resultado de un inmenso amor que él tenía por la humanidad. Cuando habla de la humanidad, hablamos de todos nosotros. El profeta dijo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 4. Todo eso es lo que pasó Cristo por nosotros. La próxima presentación dice. Cargó sobre sí mismo toda la culpa de la humanidad pecadora, pagando el precio de su rescate. Isaías señala la condición en que se hallaba sumergida la humanidad sin Dios y dijo. Todos nosotros nos descajíamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versos 6. Todos nos descajíamos, dice. Aquellos que se justifican que son buenos, que no necesitan del Señor porque son buenos, ¿verdad? Están fuera de ese plan de salvación porque todos nos descajíamos como oveja. Pero Jehová cargó el pecado de nosotros en él. Con estas palabras se puede apreciar que Dios mismo, en la persona de su hijo unigénito, vino a ocupar el lugar del culpable. Llevó todo el peso del pecado de toda la humanidad. Nos redimió con su sacrificio vicario. Nos otorgó por su gracia el perdón. Nos hizo acepto delante de su presencia. La parte B. Por su sufrimiento, el siervo de Jehová verá linaje. 53, 7 al 10. Dice. El siervo sufriente ofrendó su vida voluntariamente como varón de dolores. Experimentado en quebranto. Próxima presentación. Ya estamos prácticamente finalizando. Y creo que, mira, voy muy bien porque tenía preocupación desde que el tiempo no me diera. Como cordero fue llevado al matadero. Y en presencia de sus tranquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Isaías 53, 7. Como cordero fue llevado. Como dije anteriormente, ellos sacrificaban un cordero. El día de la expiación. Todos los años lo hacían. Buscaban un cordero que sustituyera y apaciguara la ira de Dios contra el pueblo. Pero Cristo hizo el sacrificio perfecto. Un solo sacrificio por toda la humanidad. Ahora está sentado a la diestra del Padre. Como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. El salmo 22 plasma los sufrimientos que afrontó Jesús al morir. Fue cortado de la tierra de los vivientes en la flor de su juventud. Isaías 53, 8. En plena juventud, cerca de aproximadamente 33 años, fue cortado de la tierra de los vivientes. Pero su generación, ¿quién la podrá contar? Al estar su obra consumada por su conocimiento, serán justificados todos aquellos que creen en él. Seremos justificados porque él completó la obra perfecta y lo reciban como Salvador y Señor, Juan 17, 3. No quiero pasar por alto recordando el mensaje del Getsemaní. Si nosotros queremos visualizar el sufrimiento de Cristo. Lo podemos visualizar en el monte de los Elibos, en el Semaní. Día antes del día que fue entregado, la noche que fue entregado. Se fue a orar. Y dice la Biblia que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Y tuvo que hincarse a orar por tres veces. Porque las palabras que salían de es, si es posible, pasa de mí esta copa. No como yo quiera, sino como tu voluntad. Experimentó allí el quebranto. Experimentó allí el dolor que le esperaba, el sufrimiento. La agonía. Pidiendo al Padre que si había otro mecanismo o algo. Que Dios interviniera, pero que hiciera su voluntad. Porque Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Aquella noche fría. Ya la temperatura allí en Jerusalén entre el mes de diciembre a abril es bien fría. Bien fresca, muy fresca. Además, en verano la visa es muy buena por la altura que tiene. Y allí Él, mientras oraba, buscando la fortaleza del Padre. Te pasa de mí esta copa. No como yo quiera, sino como tu voluntad. La copa representaba. La copa, como yo dije en aquella ocasión. El compromiso judío conllevaba que el novio tomara una copa ante el padre y la familia. Donde el novio se comprometía a cuidar de la novia, protegerla, darle todo lo necesario y hasta tenía que exponer su vida. Lo tenía que hacer por su amada. ¿Qué más podemos esperar de Cristo? Lo que hizo allí tomando esa copa. O en otras palabras, aceptando el compromiso de redención y de morir por la iglesia. Dios les bendiga. Yo espero que de una manera u otra, este estudio haya alcanzado una vida que pueda entender mejor el plan de Dios de salvación. Hay una foto ahí, donde el grupito que fuimos en 2018 a Israel. Una experiencia grata, si Dios lo permite. Vamos a volver de nuevo en el noviembre de 2021. Y aquellos que se motiven y quieran ir y disfrutar una experiencia marcada, que va a marcar su vida para el resto de vida, pues, pueden ir acompañando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ariel, puedes tomar control ya de la clase.